Está prohibido entrar al reactor de partículas atómicas porque está dañado desde hace tiempo Yo no tuve la inteligencia para repararlo, así que tú menos Con que este es el lugar a donde vienes todas las noches ¿Qué haces aquí? Sí sabías que está prohibido entrar al reactor de partículas atómicas, ¿verdad? Da un paso atrás Lo voy a encender ¿Ah? No entiendo Dejaste la polaridad electromagnética invertida, tonto Eso no se ve muy bien Esta escuela existe desde hace más de 500 años Algo horrible está pasando Hola, monstruo rosado y baboso ¿Se llama Manuel? ¿Esa cosa tiene nombre? ¡Torre! El portal ha sido abierto Prepárate para el terror Tenemos que detener esa cosa De la quinta dimensión Es una de miedo Me imaginaba algo mucho más grande Eso sí está grande Próximamente ¡Ah! Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!